¡Hola familia! Bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal de YouTube. Y es que hemos visto muchas cocinas con encimeras de cuarzo, encimeras duras, de silestone, de decton. Hemos visto colores claros, colores oscuros, pero ¿sabéis lo que todavía no habíamos visto? Una encimera en labinado color madera. Son ese tipo de encimeras que te hacen juego muy, muy perfectamente cuando tu cocina tiene ese tipo nórdico, colonial, como es la serie época que tenemos en Santos. Como me queda aquí al lado, quiero que me acompañéis y descubrirla juntos. Esta es nuestra zona de cocción, donde hemos instalado dos gavetas de 80 cm. Además, notarás que el cajón de abajo es un poco más pequeño que el cajón de arriba. Esto tiene una explicación. Y es que hemos puesto los cuberteros en la parte interior de nuestro mueble. ¿Por qué? Bueno, yo os lo explico. En esta serie, que la puerta hace una forma, queda mucho más bonito que este cajón vaya entero que no que tenga un corte en la mitad, porque sería plano. Por eso tenemos los cuberteros dentro. Además, en la parte superior, aquí tenemos nuestra campana escondida. El modelo Ciac de Elica, una campana que cuando no la utilizas queda 100% recogida y además, siempre te deja espacio interior para meter todos tus productos de comida. Dos muebles de 45 cm, izquierda y a derecha, completan esta preciosa zona de cocción en tu cocina. Este tipo de encimeras era las que yo me refería al comienzo del vídeo. Es una encimera en laminado, de color madera. Y son muy, muy resistentes. También soportan altas temperaturas. Bien, siempre pondrás un salvamanteles y cortarás sobre una tabla. Pero son súper resistentes y además, tienen un acabado tan, tan realista, con una veta tan marcada que hacen una combinación preciosa en este tipo de cocinas. Además, esta pila, este súper fregadero de Boss Villeroy en porcelana blanco con un grifo estilo rústico, le dan ese toque diferente 100% a tu cocina. Tener este tipo de fregaderos no quiere decir que tengas que renunciar a las ventajas y a las facilidades que tienen nuestros muebles modernos o nuestros muebles de alta capacidad porque tendrás debajo igualmente un cajón con los dos cubos de basura y un espacio para productos de limpieza y un cajón superior para todas tus pequeñas valletas y trapos de cocina. ¡Qué bonita toda esta pared de torres completa en tu cocina! Fíjate, los clientes nos pidieron un pequeño espacio para hacer un botellero a mano que estoy seguro que va a ser la guinda de esta cocina. Como teníamos detrás una columna de construcción que no podíamos evitarla, decidimos colocar un mueble abierto que nuestros clientes han utilizado como librería. Me parece una idea fantástica. Además, la persiana, uno de los muebles más cómodos que puedes tener en tu cocina. Nosotros te la lacamos en el mismo color que las puertas, no importa el color que elijas. Fíjate qué cómodo, abres la persiana, tienes dentro tus pequeños electrodomésticos con iluminación interior y dos enchufes. Y me gustaría contarte un truco. Nuestra persiana no se recoge en un carrete, sino que toda ella sale hacia la parte trasera y vuelve hacia la parte delantera. Por eso nunca tendrás esas marcas en tu persiana, porque no se recogen en el carrete. ¿Qué creéis que hay aquí? ¿Una doble gaveta? Pues no, también tiene truco. Esta es la puerta de la lavadora. Y te digo una cosa, siempre que cortes una puerta a la mitad, nunca dejes que aquí te coloquen esas chapas tan horribles que ponen para poder unir la puerta y que parezcan una doble gaveta. Nosotros lo unimos por dentro, que no se vea el truco y nunca está de más unos cajones en tu cocina. Por eso, en esta esquina, 45 centímetros arriba y abajo para ordenar los últimos productos que no tienen sitio en tu cocina. La torre de horno y micro. La altura convencional, donde nos resulta muy fácil llegar al horno y también llegar al microondas. Mueble superior y mueble inferior para toda tu despensa. Con la balda regulable, lo hemos visto en otros vídeos, lo mismo que los muebles que están sobre frigorífico. Puedes abrirlos, quedan a la altura que tú quieras y con un dedo los cierras. Y para terminar esta pared de torres, un pequeño escobero para guardar tus escobas, fregonas y productos de limpieza. Lo indispensable siempre en una cocina. Este es el azulejo metro en color blanco y te habrás fijado que solo lo hemos utilizado en las partes donde podría haber salpicaduras. El resto de la cocina no lleva ni un solo azulejo. Y es que hoy en día, cuando diseñamos las cocinas, intentamos que sea una pieza más de decoración dentro de toda tu casa. Oye, ¿qué te ha parecido esta cocina? ¿Qué te ha parecido el fregadero? ¿Qué opinas de este tipo de encimeras en laminado? Espero tus reacciones aquí abajo en los comentarios. ¿Sabes qué? Si te ha gustado este vídeo, compártelo en las redes sociales. Estoy seguro que a alguno de tus amigos le puede ser muy interesante. ¿Quieres saber más acerca de nosotros? En nuestra página web www.cocinastjr.com tendrás un álbum con las fotos en alta calidad de este proyecto. Y además verás el enlace a todas nuestras redes sociales. Yo te espero en la siguiente cocina y en el siguiente vídeo. No te muevas de ahí porque nos vemos pronto. Daniel Colino de Cocinas de J.R. ¡Adiós! Dios, qué tacto. No descarto hacer un poco de gimnasia antes de marchar, ¿eh? Esto es lo que me... Tiri, tiri, tiri. Y es porque... Lo tires, ¿no?